Vengo sintiendo que en tus besos hay algo extraño Aún no se queje, no me cuadra, están muy raros, no los siento enamorados Ni apasionados, los siento secos y fríos y algo rogados No son ardientes como los que en días me dabas Picaros besos que me llegaban al alma Me hacían temblar, te juro, se sentía bonito Pero hoy tus besos ya no me despiertan nada Si hay otro amor, ¿qué esperas para alzar el vuelo? Hazlo sin miedo, que de nadie soy fricción Si hay otro amor, no calles más y háblame claro Soy palas que sea en este juego del amor Labios con besos muertos ¿Para qué quiero eso yo? Besos sin sentimientos Simples, ya nada tiernos Aquesos besos, faltos de amor Labios con besos muertos Besos que ya no me besen más Besos que ya no encantan Sin gracia, llenos de nada Besos malucos, sobrando está Labios con besos muertos Fríos como hielo Labios con besos muertos Labios con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo? Si hay otro amor, ¿qué esperas para alzar el vuelo? Hazlo sin miedo, que de nadie soy fricción Si hay otro amor, no calles más y háblame claro Soy palas que sea en este juego del amor Labios con besos muertos ¿Para qué quiero eso yo? Besos sin sentimientos Besos simples, ya nada tiernos Pa' que esos besos, faltos de amor Labios con besos muertos Que ya no me besen más Besos que ya no encantan Sin gracia, llenos de nada Besos malucos, sobrando está Labios con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo? Labios con besos muertos Fríos como hielo ¿Para qué soy yo?